La autoexploración significa mirar tu foco y pensamiento, sentimientos, comportamientos y motivaciones y preguntarte ¿por qué? Es buscar las raíces de lo que somos y buscar respuesta a todas las preguntas que tenemos sobre nuestros mismos. Esta escala fue operativizada por primera vez por Troax y después realizada por Tauch. Para que la escala sea aplicable, primero debemos volver a examinar el proceso de coaching no directivo que lleva a cabo un coach de transición. La tarea principal del coach en este contexto es ayudar al cliente a entender el fondo del problema del cliente u usuario, inspirar y estimular la autoexploración del mismo. Tauch reentregó descripciones para cada paso, lo que permite al coach medir exactamente el grado de autoexploración del cliente. En el paso 1, el cliente no habla de sí mismo, ni de su comportamiento ni de su sentimiento, habla exclusivamente de los hechos que son independientes de su persona. En el paso 2, el cliente no informa sobre sí mismo, ni sobre su comportamiento ni sentimientos, habla solo de personas y o cosas que están relacionadas con él. En el paso 3, el cliente informa sobre los eventos externos y su propio comportamiento. En el paso 4, el cliente informa sobre externos y también sobre comportamientos. Sin hablar de sentimientos relacionados, el coach puede asumir que sus afirmaciones están relacionadas con sentimientos o son de mayor importancia para ellos. En el paso 5, el cliente informa sobre su propio comportamiento o eventos externos y los sentimientos relacionados. La parte principal de la declaración consiste en la descripción de su comportamiento o acontecimiento externo. Se menciona brevemente los sentimientos. En el paso 6, el cliente informa sobre su propio comportamiento, eventos externos, sentimientos relacionados. La declaración consiste principalmente en la descripción de sus sentimientos. En el paso 7, el cliente informa principalmente sobre sus sentimientos. Además, el coach debe notar un acercamiento del cliente para aclarar sus emociones. En el paso 8, el cliente describe sus sentimientos en detalle y expresa claramente la búsqueda de nuevos aspectos y conexiones de insurgencia. En el paso 9, el cliente describe sus sentimientos en detalle. Es claro que él o ella encuentra nuevos aspectos y conexiones en su experiencia. La pirámide invertida es construida por nueve rectángulos con diferentes niveles de transparencia y tamaño. Ambos simbolizan que cuanto más el cliente continúa en su autoexploración, más capaz es de expender sus sentimientos, emociones y pensamientos y sus, así como la capacidad de generar autocompetencia para perseguir el autodesarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!